El valor por los bichos, el valor quizás a veces el más significativo es el económico, porque una vez que uno desembolsó ahorros y un montón de dinero y como esfuerzo y sueño e investigar y compró el que realmente quería, uno lo aprende a usar a fondo. Que eso a veces con lo virtual no sucede, porque tengo la computadora, tengo el live, si tuve suerte lo pagué y como que uno a lo soft no tiende a darle el mismo valor. ¿Y qué rescato con eso? Tener algo que es un aparato y que uno le dedica mucho tiempo a aprender a usarlo versus algo que, mirá, tengo este pack de plugins y tenés 2.500.000 plugins y quizás estás un año probando uno y otro y otro y otro y otro y otro y nunca terminás de darle como el verdadero valor a ninguno y ni le dedicas la profundidad que merece ese aprendizaje. Y eso es lo soft, ¿sí? Hard y soft lo podría, esto es como que se me ocurrió recién, ¿no? Hard es eso y soft no tiene por qué ser débil. Entonces es como que para mí el camino con lo soft tiende a ser, bueno, yo elijo un par de herramientas que me copan y le doy a eso, le doy, le doy, le doy, le doy duro, que puede ser un sintetizador y si te gusta mucho y estás haciendo música con ese sintetizador virtual, quizás el desembolsar el dinero te hace ahorrar tiempo y valorarlo más y dedicarle más tiempo a ese. Quizás solo sabés usar reactor de Native Instruments y reactor es todo. Y yo me fanaticé bastante cuando empecé a hacer música con el live, lo que me llevó a ser Certified Trainer y abrir Art House, que es una academia certificada por Ableton, y a crecer en ese mundo y a compartirlo y que me cope. Y un día ellos que piensan lo mismo, porque vienen más como de esa escuela, que piensan lo mismo, crearon el Push, que ahí abajo hay cuatro, armamos un juego que después les voy a contar en mayor profundidad, pero crearon un hardware. Lo que vamos a ver hoy, este, es la versión Push 2, una versión nueva que tiene como diferencias, les voy a contar lo que hace uno y otro, por si alguno no sabe lo que es el 1 ni siquiera. Y es como que le pusieron hard a un software. ¿Por qué? Porque todos los estudios y todos los análisis que dieron, aparte de que mucha gente craquea el software y eso es tipo un tema comercial, es que chequeo el mail con el Facebook, redes sociales, me llega tal página, todo, y la computadora pasa a ser como la herramienta donde pido en Mercado Libre un cable, pido en guía óleo o en tal, pedido ya la pizza y en el mismo estoy haciendo música y tengo ahí, me tiran mensajes de mi novia, el WhatsApp web y qué sé yo. Y eso como que te aleja de la música y te desenfoca. Yo cuando los veía a los chicos ahí, los veía como enfoco en el aparato. Y bueno, lo mismo es un poco lo que se trata de hacer con este tipo de herramientas que van más a como un hardware. Entonces, lo que hicieron fue, crearon el Ableton Live, que es un software, me imagino que todos saben, pero es un software para crear música, para secuenciar y para tocar en vivo, y para grabar y para zapar y se pueden hacer demos, y lo usa Cirque du Soleil para llevar adelante sus shows, y lo usa Richie Hotting atrás del tractor para tocar tecno, y lo usa un montón de artistas, bandas, y está bueno que se haya materializado. Y esta nueva versión, lo primero que llama la atención es la pantalla. La pantalla del anterior, que la pueden ver abajo después, era como monocromática y tenía muy poca data. Y esta es una plasheada HD, así como que se ve muy definido. ¿Se ve bien ahí? Está un toque desenfocado, pero... Tiene como mucha información, y la información va cambiando, y la tendencia es a que te deje de llamar la atención a la computadora, y que mirando esto puedas ir como creando, que te hipnotice, que esa hipnosis haga que vos te evoluciones un track dentro del aparato. Y el sueño sería el push sin computadora, para mí, y para un montón de otros. Ahora fui a Berlín hace poquitito, a la presentación del push, y de una tecnología que se llama Link, que lo que permite, te los voy a mostrar en detalle técnico cuando esté a rodo, que lo que permite es linkear computadoras vía Wi-Fi. Recién me metí acá y digo, pero ¿cómo estoy en Link con cuatro computadoras, cinco? Y claro, estaba en Link con las que están ahí abajo. Y así de fácil es. Estoy en la misma red, estoy en Link, y puedo tocar. Y eso hace que también se haga más integración con respecto a la música electrónica de forma individual y de forma grupal. Hacer música electrónica solo adentro de un estudio es como medio una actividad de uno solo y a veces el feedback es, uh, te mando un tema por Skype, a ver qué te parece. Y el que te está dando feedback está en Francia y te lo responde y te manda el feedback por Skype y qué sé yo. Y es divertido también estar con un par de amiguetes ahí en el estudio tomando algo y creando. Bueno, ahora es muy sencillo enchufar tu computadora y decir, me meto, voy al mixer, me meto. Esta computadora va a estar en Link, las de abajo están en Link. Y lo que hace es que básicamente están a tempo las dos. Entonces se puede hacer zapada, conectados. ¿Están hasta acá? Si alguno tiene alguna duda, después me agarra abajo. Si es muy esencial, pregunta al toque. Total, estamos en familia. Bien, el push tiene muchas cosas de las que voy a decir, vienen ya de la versión anterior. Por ejemplo esto, que es la visión donde tengo una batería. Esto es una 808 cargada acá. Y lo que yo puedo hacer desde acá es tocarla. Tiene sensibilidad, entonces puedo tocar más fuerte o más débil. Eso está bueno. Y una de las características que tiene este push con respecto al anterior es que los pads son más suaves. Entonces, lo dije en la charla del sonar, a mí me llama más a tocar este. Como que el otro está tremendo y tiene los pads un toque más duros. Este es como más suave y responde más a como, no sé, mi cerebro lo demanda. Después voy a poner este abajo para que lo prueben y prueben todo lo que les estoy diciendo. Si no, es como chachara. Y esta visión de acá arriba lo que hace es, me da la posibilidad de hacer step sequencer. Entonces, yo puedo programar por pasos. Acá hay un puntito pasando y nada suena. Si señalo un clap, ahí empieza a sonar un clap. Este al ser más suave es más fácil pintarlo así, cosa que es bastante copada. De hecho, una intimidad. Estaba en la carpa de Enter de este año de Greenfields y le digo a Richie, ¿Che, probaste el 2? No. Ah, no sabés, son más suaves los push. Yo decía, no puedo creer que le estoy diciendo este pibe esto yo. ¿Viste cómo hacés vos? Bueno, ahora más copado. Ah, mirá qué bueno. No, todavía no me metí, pero qué bueno. Bueno, pintar así es más fácil. Eso está bueno en vivo porque es canchero y rápido. Sí, eso sí. Y ahí estoy como adentro de una grilla, ¿sí? Está todo perfectamente cuadrado a tempo. Lo que quizás no es el mayor group del planeta. Yo puedo agarrar y mover las cosas de lado y cambiarle la intensidad desde los botoncitos. Entonces, puedo agarrar y señalar estos cuatro y decir que suenen un toque más débil y un poquitito desplazados hacia, ¿sí? Acá me dice, están un 6% desplazados hacia la derecha, o sea, suenan más tarde, y que están a 96 en vez de 100 de velocity. Y me imagino que todos lo saben, pero quizás alguno no, desfasar los elementos, eso es lo que da group. Entonces, si no es tipo una máquina de escribir, para generar group, muchos aparatos tienen swing, este tiene swing, acá, y se lo doy vía un porcentaje, ahí tenía un toque de swing. Y aparte, los puedo desfasar a nivel manual. Entonces, si yo un hi-hat lo tiro como un poquitito hacia la derecha en mi monitor, lo estoy retrasando, sería como que un baterista toque más retrasado, ¿sí? El reggae tiende a sonar más retrasado, como que da lento. Yo lo corro para la izquierda, suena como más velocidad. Y yo cuando programo hi-hats, lo que hago es tiro para adelante y para atrás, para, no sé, porque me gusta. Voy a mover estos para el otro lado, y a dos le voy a dar un toque menos de velocity. Voy a ver cómo, es sutil lo que estoy haciendo, pero el que lo entiende lo va a valorar. Lo mismo con el clap, al segundo y al tercero, lo voy a bajar un toque de velocity. Y también lo puedo poner a estos dos, los puedo despichear. Entonces agarro y digo que quiero que, no sé, el segundo y el cuarto clap suenen en otra tonalidad, un semitono más abajo. Ahora lo van a notar, pero en un track normal no se nota. Y esto es buenísimo porque eso es lo que te hace mover la cadera, es tipo kick, 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 pero sutil. Ahí lo notan todos, ¿no? Bueno, yo hasta llegar a esa conclusión tardé un montón. Y vieron que estoy, tuve así como probando sonidos y tocando. Yo aparte de programar en el step, lo que puedo hacer es tocar un par de notas de algo. Entonces puedo decir, me gusta eso. Y voy a poner, voy a correrlo. Me pongo nervioso tocando a tempo frente a gente que me está mirando así. Nunca, ¿eh? Ah, claro, porque estamos saliendo online. Entonces hay tres millones y medio de personas mirándolo. Por suerte lo cuantiza al toque. Entonces yo le puedo decir, bueno, lo que grabe, cuantizalo a un 98%. Entonces, desde acá le puedo decir, bueno, cuantiza. Está un 100% en 1 sobre 16 con 5 de swing. Grabado, off, no lo cuantizó. Si lo tengo on, lo que grabo lo cuantiza. Entonces, todo lo que estoy haciendo, cuando sale al público o si lo tiro, le puedo llegar a chingar un poquito en la primera, pero después queda. Y acá lo que puedo hacer es reprogramar lo que acabo de grabar. ¿Sí? Esto y esto funcionan juntos. Está muy fuerte, lo bajo. Y a este último lo puedo poner, como había hecho en la automatización del clap, lo puedo poner 13 mitonos arriba. A ver cómo queda. No me gusta. Bien. Y acá tengo el largo de mi loop. Entonces, acá estoy en dos compases. Pero si yo lo hago crecer, ahora lo voy a crecer a cuatro, van a ver que me va a sonar dos veces y después se va a cortar. Está en esa segunda parte en la que no hay nada. Y cuando a mí me gusta hacer baterías, lo que voy haciendo es, la hago y lo duplico, la hago y lo duplico, la hago y lo duplico, y le voy haciendo una variación al final de cada una. Entonces, puedo agarrar y decir, duplicar. No, perdón. Lo que hago es doble. Tengo en la cabeza el uno. Lo que hago es doble loop. Entonces, a este final... Y ahí me metí en un loopcito muy chiquitito. Entonces, se dan cuenta de que yo puedo ir metiéndome en distintas partes y editando como rápido, según me guste. Voy a agarrar, esta es la primera parte. Y a este, al bombo, para saber que es la vuelta, le puedo poner así. Lo vuelvo a duplicar. A este le quiero sacar estos. Y a este último. Ya me quedó un loop así como largo. Entonces, voy a dejar la bata. Puedo duplicar ese clip. Todos me siguen, ¿no? Menos la que vino de novia, no entiende nada. Puedo hacerlo de vuelta. Lo duplico. Y acá me voy a la vista session. Y en la session, tiro el segundo. Lo hago chiquitito y le saco los bombos. Y ese es mi loop sin bombo. Este le puse una automatización de algo y me quedó automatizado. Y como que está perturbando. Si aprieto delete y aprieto el knob directamente que es sensible, me la borró. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta como todas las herramientas de edición ahora van... No tengo fuente en la computadora. Y esto tiene. Listo. Bien. Voy a pasar a otro canal. Tengo un bajo. Y está sonando el... Mug este. El mini tower. Y esa es una de las cosas que quería mostrarles del push. Que puede controlar un sintetizador. Podríamos controlar todo eso con este. Esta vista del push. Es como si fuese un teclado. Donde yo puedo tocar. Notas que están adentro de una escala. Entonces, el sistema scale. Que ahora está más prolijito y más fácil de usar. Yo lo tengo en sol menor. Para los que tenían push uno. Ahora el proyecto, la escala se queda adentro del proyecto. Entonces, donde lo abro. Ya me funciona directamente bien en la escala en la que estaba. Antes había que cambiarlo. Y esta mejora también afecta a los que tienen el push uno. Entonces, la misma lógica que usé recién para grabar la batería. La voy a hacer para grabar una línea de abajo. No. 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 Tiene audio estar independiente, entonces todos los parámetros de audio que yo modifique desde el sintetizador, recién estaba usando el filtro y la resonancia, o las envolventes o lo que quiera, lo puedo usar desde el instrumento. Entonces estoy tocando, pero el que está interpretando es el instrumento externo. Y esto es bastante fácil también. Meto un instrumento rack en el live y le digo midi desde dónde, audio a dónde y va. Y esto también respeta las escalas. Entonces, se las mostré con este. Todos los canales que yo use musicales respetan las escalas. ¿Están hasta acá? ¿Vienen bien? La forma de grabar acordes... Bueno, fíjense una cosa. ¿Ven que ahora está...? Esto es violeta, ¿no? Sí, es violeta. Mateo me dijo, violeta, papá. Yo le dije azul, violeta. Yo lo veo azul. ¿Ven? Estas son la fundamental de la escala. Y en el push 1 venía azul en todas. Pero en este, según el color del canal, se va cambiando de color. Entonces, es más fácil a la hora de hacer vivo decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿En qué canal estoy parado? ¿Tú? Verde. ¿Amarillo? Amarillo. Verde también. Pero distintos tipos de verde. Este es verde manzana y este es verde... Las mujeres reconocen 100.000 colores más que los hombres, ¿no? Púrpura. Entonces, acá ya veo... Este verde lo reconozco. ¿Ve? ¿Ve? Algo hice. La forma de hacer un acorde es... Con tres dedos. Entonces, esto es primera, tercera, quinta, séptima, octava. Si tengo un arpegiador, puedo aprovechar el arpegiador. Y está haciendo un arpegio... Con esas tres notas. ¿Sí? Tiro una. Y siempre va a estar dentro de la escala. Entonces, para aquellos que no tienen formación musical o que no saben tocar un teclado o lo que sea, es como que siempre va a estar dentro de la escala. Tirás un arpegio y cuadra. Y esto es un nuevo instrumento. A ver si puedo pasar la... 6.000 mails sin responder. Es un nuevo instrumento que no sé cómo pasar la pantalla para que lo vean. Es un nuevo instrumento. Gracias. que se llama bass, que es un nuevo Max4Live que lo que hace son líneas de bajo. Entonces, este junto con el arpegiador, que es otro nuevo Max4Live, es lo que está generando este sonido. Se agregaron al 9.5 el bass, el poly, y el, ¿cómo se llamaba el otro rodo? Y el multi. Son tres sintetizadores nuevos. Están zarpados. Ahora les vamos a mostrar cómo hacemos link. Para eso está mejor que el. Esta es la beta y van a ver que arriba, a la izquierda, hay un icono que dice link. Él acepta estar en link y yo ya veo acá, a ver, ya estamos linkeados. Y como él está, vos estás en play, ¿no? ¿O no? Bien. Y ven que en la barra de transporte va pasando el amarillo. Miren. A la misma red y estamos en link. De hecho, me estás bajando el tempo. Dale, mueve el tempo. ¿Ven que él lo está moviendo? Violentamente. Y metete algo. Alego. ¡Gracias! 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 Y yo ahora tengo la posibilidad de mirar desde acá mi mix. Entonces yo puedo mezclar desde acá porque ahora la pantalla lo que trae son los vúmetros. Entonces ahí tengo como mi mezcla. Y antes solo se veían los picos y ahora se ve pix y RMS. Entonces con RMS veo un promedio y lo más sorprendente es poder verlo desde acá porque es como que ya un paso menos para mirar el monitor. Lo que está haciendo Rodo es, Rodo toca percusión y tiene dos micrófonos de contacto que lo que hacen es disparan un sonido en el live de él. Entonces lo que jugamos nosotros con esto es a tocar y que él pueda meter como instrumentación electrónica y instrumentación analógica de cueros a través del mismo groove y el mismo músico. Está haciendo una fusión y él se puede efectar, le puede poner delay. ¿Tenés un delay en ese? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo último que les voy a mostrar y después si quieren me hacen todas las preguntas que quieran ahí abajo es que ahora se pueden cargar y se usan diferente los samples de audio. Los clips de audio ahora se reformuló todo el Simpler para los que saben y lo que puedo hacer es agarrar y convertirlo a... Me meto en un clip de audio y acá me dice que lo puedo convertir... Lo puedo convertir a un Simpler. Entonces todo ese clip de audio pasa acá y se ve la forma de onda. Y había algo que tenía el recycle, viejo recycle de Propellerheads, que es la forma de slicear esto. Cortar esto en rodajas para poder interpretarlo de otro modo. Entonces yo ahora lo que hice fue metí este loop. Y lo metí dentro del Simpler como slice. ¿Y qué tiene cuando...? Yo hago mucho esto. Cuando yo tengo un loop que me gusta, si lo troceo todo. Antes lo hacía más con la herramienta de trocear. Si yo lo divido todo, después me queda para tocar. Y lo más probable es que me gusten todos los sonidos porque por algo elegí el loop. Entonces me divierte agarrar, trocearlo todo. Y ahora con este, más aún, es como que reviví una técnica. Y lo puedo volver a tocar. Y lo trajimos a Juan Cruz para que agregue otro instrumento más. Y ese loop que yo acabo de trocear, él lo va a tocar. Yo podría... Acá tengo como todas las partes. Me queda todo dividido en partes. Y lo puedo pasar a un drum rack, lo puedo zoomear para evitarlo más preciso. Ahora como que puedo manejar las líneas de warpeo desde acá. Y lo puedo modificar todo desde acá. Y aparte lo puede tocar otro instrumentista. Entonces... Me queda... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.